que onda bandera pues ahora si ya nos trajimos las llaves y vamos a ver un poquito más aquí adentro ya casi van a poner las láminas hermano Robert ¿cómo está? un saludo para bandera hermano Robert nos está ayudando con toda la construcción desde los cimientos de aquí el hermano Robert le ha estado echando onda y ahorita nos está ayudando con los saloncitos y ya esos chavos el hijo del hermano Robert ya van a poner las láminas el hermano Clemente también hermano Clemente saludo para la cámara buenas tardes nos viene a ayudar también hermano Clemente echándonos la mano para acá bueno miren así va quedando por dentro ajá van a ser tres salones y este sí quedó súper bien sí la verdad nos ha sido un ofertón con todo en triple A la verdad sí quedó muy Dios nos bendijo la verdad aquí está muchachos entonces pues más o menos un salóncito para unos 10 o 15 chavos 15 niños entonces vamos a dividirlos entre tres salones y aquí pensamos hacer otro aproximadamente de 15 niños pues que ya podamos tener unos 50 niños el día domingo como ven queridos amigos y que de una manera pues ya después de dos semanas pues ya pudimos terminar los salones y aquí les voy a dar un recorrido bien también aquí los albañiles lo que hicieron fue que nos ayudaron a limpiar todas esas piedras y las mandaron hasta allá hasta hasta el fondo aquí está la tiendita de la iglesia y aquí hicimos otro salón bien ese es el salón por el otro lado y por aquí vamos a entrar bueno aquí probablemente vamos a dejar las escobas las cubetas que están al lado de los baños y este es otro salóncito pequeñito nos faltaron algunas bueno está sí está está cubierto y aquí vamos a tener una bodeguita está este cuartito de aquí lo vamos a limpiar está construido aquí para que sea un baño entonces probablemente aquí vamos a hacer una oficina para que nuestras hermanas de enseñanza tengan sus sus este materiales para los niños y pues está cerquita aquí de del baño y a un costado de la tiendita y aquí ya ahora sí ya quedaron los salones hicimos tres gracias a dios esas láminas nos las vendieron bien baratas queridos hermanos las vendieron en 100 pesos pues una bendición de dios no igual que todo lo que tenemos por acá estamos aquí en la tierra la idea es ponerle unos adoquines o echarle más gravilla roja y los que estén viendo el vídeo y a lo mejor nos quieran ayudar a poner adoquines y ahorita ya se nos acabó el dinero en lo que fue la mano de obra y lo que fue material y bueno aquí tenemos un salón aquí tenemos el segundo bien así lo dejamos arriba para que entre aire porque aquí hace mucho calor la idea pues es que estos salones son provisionales porque una vez que se que tenga el techo de la iglesia los salones van a ir arriba de en una planta alta entonces pues bueno los sueños son grandes queremos tener ahí un segundo piso a pesar de que es bueno la losa va a ser un poco costosa pero vamos poco a poco gracias a dios queridos hermanos bien ok y también aquí dentro de la iglesia hicimos un cuartito sale la idea es que este cuartito nos sirva como como una tipo bodega y pues que aquí podamos guardar algunas cosas pero también pues a lo mejor ya las chicas de antes puedan cambiarse o algo no entonces aquí al ladito justo al lado de de donde está el templete miren ahorita toda la iglesia pues bueno todo lo que sea lo de toda la iglesia pues está un poquito aquí arombado, aromado porque no hemos tenido reuniones aquí y ya entregamos la casita y aquí nos trajimos todas las cosas de los niños bien los vientos han estado algo fuertes acá en Exlalpan aquí se cayó esta cosita que nos que nos dieron y pues también les presumimos el bautisterio este es nuestro bautisterio aquí tenemos los bautismos teníamos programados unos ahora para la Semana Santa pero pues ya saben ustedes la situación bien pues aquí en la salivita pues entramos directamente a lo que es la tiendita de la escuela de la iglesia perdón y esta parte que ya se quedó limpia para poner más mesas y más sillas bueno queridos hermanos aquí termina el recorrido y sigan orando por nosotros si alguien quiere donar algo pues bien recibido el saloncito de allá adentro ya no les comenté pero ya no lo terminamos porque ya no nos alcanzaron las láminas ahorita están carísimas y ya no se nos terminó el dinero bien entonces pues no hace falta ahí chequearlo del pisito si a cargo de algunas laminillas y bueno pues seguimos trabajando seguimos preparándonos para volver no sabemos cuándo va a ser no sabemos en qué tiempo pero pues ya estamos alistándonos de ser posible que podamos tener nuestra escuela bíblica de vacaciones no lo sabemos nuestra oración es pues que pronto Dios nos permita reunirnos vale sigan orando por nosotros si alguien quiere aportar algo para el salón de los niños material mobiliario lo que ustedes gusten pues bien recibido les mando un abrazote Dios les bendiga amados 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 am